visita fifa utcoinstore.com y conseguí tus monedas para fifa ultimate team sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato código de descuento se va para un 5% off buenas amigos y gracias por este nuevo play a ver ha pasado algo raro torneo monster halloween toda la ceremonia esta que 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 me voy a dormir un ratito y no no pero porque antes no te jugas un partido según chis un partido partido pimba gané otro pimba apalala no no claro segundo 2 al hilo tercero pimba final se han pasado como 35 minutos como me dormí tengo el pirulo así a lo largo de la semifinal por mi cabeza se pasó se va si llegas a la final peluca gorro lentes y así voy a jugar la final veremos levantar el título inflar la confianza tanque de moral pimba 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 calentamos dedos elongamos bien bien ahí vamos 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 tenga un equipo medio pelito como yo remador vamos rumbo costa sánchez william sasha pero por qué a por qué sos así conmigo mira el equipo que tiene este hijo de puro juega bien o compra monedas o ganó un footdraff no sé algo pasó acá vamos vamos negra parado parado para bien cedric bien papá la pelota rueda rueda de la pelota ahí está ay mira la que me está pose pero si con él mira la que me tapó peter por el amor de dios dale remi no veo un choto con los lentes dale remi bien juegue como estamos jugando qué lindo fútbol hermano paciencia ojo acá bien bien ahí va bien bien ahí está ay justo me faltaba bien cau cau ya se la diste al de azul hermano somos los amarillos cau ya ahí va está muy atrás el rival viejo muy atrás la que enseñó nico dale buscalo sartenazo cambel hay la que me sacó peter la que me sacó peter la que me sacó peter por el amor de dios juega el equipo dale que lo tenemos dale que lo tenemos rompe nada pero mira la que otra más otra más peter jugalo carta tiralo ay 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 tranquilo 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 el rival es horrible vos sos malísimo se va pero el rival es horrible subiste a la moto del na no 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 jugó acá cortina tírelo tírelo naomi no pero no sale nadie ojo acá ojo acá fao mío mancha nada 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 en serio para él nada que sinvergüenza que sos que sinvergüenza que sos quien está dirigiendo bueno entre tiempo nos vamos a las duchas no estamos mal no estamos bien tampoco dominación absoluta de la pelota parejo en llegadas hay que tratar de controlar un poco más la pelota firmeza y pimba en los últimos cuartos de cancha vamos a ver que sale entra cabana y entra yaquiri y vamos vamos segunchis que no se te puede escapar estás en la final si la ganás después dormís como un angelito hermano vamos juegue tranquilidad toque toque a predicar con la equis vamos tiki taca bien negra bien hay pa'yer ay por qué siempre me falta 5 para un peso a la puta madre juega paré qué pasó paré y vas vas que se equivoque ay 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 casi pif casi pif 54 54 vamos tranquilo tranquilo presionar y toque donde entra el primero entran todas dale viejo dale toque toque juega payet juega dale payet no pero 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 que haces payet me mando la caca ay gusán ay gusán te lo pido por el amor de dios sangusán lo que me tacaste pateo nada más por qué tengo que sufrir así linda payuta dale dale payuta ahí va ahí va ahí va falta juez falta juez dale ahora si payet vamos payet no no tranquilo 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 Edison a dónde vas dale payita paya querido mirá que no te saqué en el entretiempo dale dale vamos que hace con la barrera dale vamos 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 payeta querido vamos vamos y no quiero yo estoy ganando la final lindo bombazo mirá mi Terry la pudo sacar que la mandó al otro palo un poco de opi sí un poco de opi sí pero 0-1 para Tiki dale dale que ahora va a estar apurado va a estar apurado va a estar apurado va tranquilo tranquilidad a pensar más que nunca linda linda dale que hay dolor dale ahí va acá vela linda negra filigrano para adentro dale bien rompa ay pif ay gol vamos vamos aquí linda que pif que linda pif que linda pif 2 a 0 linda Jackie linda Jackie liquidado es liquidado no digas nada se bonche no digas nada para qué decir liquidado si no está liquidado si sos horrible Cameron me sacas todo lo que pase por ahí arriba en gusán ay 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 Cameron pero te amo te amo pero fuerte Cameron te quiero transar Cameron hay que tener la pelota hay que jugar inteligente hay que tener ojo no atrás no caca 87 minutos caca absoluta linda 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 ahí ahí juega acá juega acá bien dale bien rompele el arco no mirá la que me sacó hijo de puta si rompe no gol gol si se me corta y me muero se me corta y me muero a dónde vas a dónde a dónde vas con Alexis capo 3 a 1 ahora sí hay olor a campeón el enano saca culo amagamos termínelo juez termínelo 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 nada los invito a darle like al video suscribirse al canal espero que les haya gustado esta aventura de Halloween que merecido sin duda dominamos siempre no podía entrar la pelota y nos llevamos las 7500 monedas amigos like suscribirse al canal nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¿verdad? no 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 Gracias.